Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal. Chicas, en este videito les tengo algo diferente. Les tengo dos productos que quiero compartir con ustedes que uno me encantó y el otro, chicas, no me gustó para nada. Así que si quieren ver este video, vamos a empezar. Ok, chicas, vamos a empezar con el que no me gustó para nada. Chicas, para nada. Yo andaba buscando un limpiador de maquillaje que me quitaran maquillaje. Mucho más fácil que el que uso. A mí no me gusta usar esas toallitas que vienen en un paquete, húmedas. Eso no me gusta, eso no funciona para mí. Siento que es como desperdiciar las toallas porque en realidad una toalla no quita mi maquillaje. Así que me gusta comprar envases así que vienen con producto. Pero déjenme decirles que este producto, chicas, yo creí que iba a funcionar para mí. Lo usé una semana porque déjenme decirles que antes que yo les dé mi opinión, me gusta usar el producto más de una semana para poderles dar una idea de que sí o no funciona el producto. No les voy a dar información falsa, no les voy a mentir para que vayan a comprar un producto. Porque déjenme decirles, este producto sí está un poco caro para ser producto de farmacia. Cuesta más de 10 dólares. Así que está pequeño el envase. Así que para 10, 11 dólares, para mí que está muy caro y no funciona, chicas. Déjenme decirles por qué. Porque yo traté de quitarme el maquillaje. Yo estaba súper contenta que encontré un quita maquillaje que dice Ultra Light Cleansing Oil. Que es súper ligero. Más ligero que los otros que he estado usando. Así que dije, ok, voy a usarlo porque hice el nuevo. Bueno, chicas, no funciona. Déjenme decirles, no funciona para nada porque sentía que me ardían los ojos cada vez que yo trataba de quitarme el maquillaje. Me ardía hasta el punto que los ojos se me ponían rojos. Y yo traté de usar el producto por más de una semana porque dije, tal vez pueda ser. Porque, chicas, no todos los días tenemos esa piel que se nos ve bonita o piel fea. Todos los días se nos ve diferente la piel. Así que yo dije, tal vez puede ser que me puse mucho maquillaje o no. Pero regreso. El bebé está llorando. Ok, chicas, disculpen. Así que como les dije, el bebé se despertó. Así que aquí lo tengo y si lo escuchan es porque ya está despierto. Ok, regresar otra vez. Como les dije, chicas, yo creí que este producto iba a funcionar para mí. Pero para nada, chicas. Porque de verdad que no sirvió. No quita el maquillaje. No es nada. Era ligero. Lo sentí súper, súper grueso. Y no funciona. Y me ardieron los ojos cada vez que lo usaba. Como les dije, traté de usarlo para ver si... Solo para ver si funcionaba o no. Pero toda la semana que lo usé, chicas, miren, casi no le bajé nada al producto. Y como les digo, se me hace un poco caro. Más de 10, 11 dólares. Y no funciona. Así que si alguna de ustedes ha usado este producto, chicas, déjenme saberlo abajo. Y si les sirvió, déjenme saberlo también abajo. Pero para mí no funcionó. Miren, dice súper ligero. Y para mí que está un poco muy grueso. Así que no funcionó, chicas. Y el otro producto que quiero compartir con ustedes que me ha fascinado, chicas, y es un producto que de verdad quiero que ustedes, tal vez, si alguna de ustedes conoce de este producto. Déjenme saber si es nuevo o si ha estado en el mercado por mucho tiempo y hasta ahorita yo me enteré de este producto. Así que déjenme saber, chicas. Es este polvo de foundation de Milani, chicas. Déjenme decirles que es un producto de mis favoritos del momento. Y creo que es un poquito como dupe. Es igualito a los de MAC. Porque yo he usado antes de los de MAC. Y lo que me gusta es que deja, porque no me lo pongo en toda la cara. Solo me lo pongo donde sí se me pone como mucho aceite en la área de la T. Y déjenme decirles que me encanta porque me deja como mate un poquito la cara. Y me encanta porque no me lo pongo. Pero, miren, este es el color que estoy usando que se llama Natural Tan. Y dice Even Touch. Y de verdad siento que de verdad me hace que mi piel se vea mucho mejor, chicas. Es un producto que de verdad me encanta. Y también trae su esponjita aquí que creo que la perdí. Pero sí, chicas, es un producto que de verdad me ha encantado, me fascina. Es Milani Powder Foundation. Así que déjenme saber si alguna de ustedes lo ha usado o conoce de este producto. Y creo que ha estado este producto mucho más tiempo que... Porque yo creo que yo me acabo de enterar acerca de este producto. Y me encanta, me fascina este producto. Así que tengo ganas de ir a comprarme otro por si en caso no encuentro otro. Así que, chicas, quería compartir con ustedes estos dos productos. Porque no quería hacer el video de favoritos muy, muy largo. Así que quiero hacerlo un poco más corto. Y estos dos productos son productos que he estado usando en el mes de mayo. Y sí, chicas, un producto que me gustó y un producto que para nada funcionó. Así que si quieren ver más videitos como estos, suscríbanse y denme el like y compartan mi video, chicas. Que de verdad me ayudaría muchísimo. Así que nos vemos en el próximo video, chicas.